Que es que este mes, al no haber podido hacer casi directos, no llego, creo, a las horas de este mes. Entonces, bueno, me quedan... 11. Bueno, me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo. ¿Con 11 horas? ¿Con 11 horas? Además es hasta el 1, que lo sepas. Ya sé que es hasta el 1. Entonces, 5 mañanas y 6 el 31. Sí, claro, el 31 es 6 horas. ¿Y la cena y todo o qué? Ya la hago yo. ¿Vas a hacer cena de noche vieja? A mí sí que me quedan muchos, yo sí que es imposible. ¿Cuánto te queda? No sé, me quedarán 20 o sí. ¿No te parece tristísimo que nos obligan a hacer horas para cobrar algo que realmente era nuestro? Sí, una puta mierda, correcto. ¿A que sí? Que luego, ¿por qué la gente se va a Facebook, sabes? Si literalmente haciendo las mismas horas te pagan 3 veces más. Ahora fueran 3 solo, pero sí, 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 es lo que hay. No sé, yo es que me iba a matar al Spider-Man, pero si quieres jugar a algo... ¿Quieres jugar a ese juego que te dije? No. ¿Quieres? Te llamo al disco. Vale. Vale.